hola qué tal muy buenas tardes gente bonita de youtube bienvenidos a este su canal hoy les traigo un especial sobre los alfiñiques que es un dulce tradicional mexicano como ven estamos a fechas en que ya se acerca el primero y el segundo de noviembre que para nosotros los mexicanos ya es tradición celebrar a los muertitos familiares que se han ido con anticipación y se ponen altares y se celebran uno y dos se va se visita el panteón y cosas así pero bueno hoy les vengo a hablar de los alfiñiques qué son los alfiñiques la palabra alfiñique proviene del árabe que literalmente significa pasta de azúcar y que se utiliza para elaborar dulces tradicionales los alfiñiques son un fenómeno sincrético que funde las costumbres y técnicas indígenas con las aportaciones de los españoles durante la conquista quienes heredaron costumbres árabes esta tradición se remonta desde los aztecas que desde antes ya elaboraban figuras para sus ofrendas hechos de amaranto y otras pastas comestibles es una tradición comerlos en los días cercanos al 1 y 2 de noviembre y los más populares son las calaveritas de azúcar que se adornan con los nombres de personas difuntas que también usan para adornar los altares de sus muertitos de niña me encantaba ir a los alfiñiques a finales del mes de octubre todos los niños ya estábamos listos con nuestro domingo en mano para gastarlo en calaveritas y en nuestras figuras favoritas hasta el día de hoy los niños esperan con ansia estas fechas para buscar de estos puestos tradicionales en la ciudad donde se encuentran diferentes tipos de alfiñiques desde un personaje favorito hasta un tradicional plato mexicano calaveritas que cierran y abren la boca alfiñiques también en forma de frutas bueno infinidad de figuritas curiosas realmente deliciosas bueno pero no nada más encontramos deliciosos alfiñiques en estos puestos tradicionales de las juguetitos para los niños máscaras y disfraces para este halloween o día de muertos desde una broma pesada a una broma liviana si le quieres hacer a tu amigo o amiga también aquí encontramos bromas y no puede faltar la deliciosa comida mexicana aquí encontramos de todo es un buen lugar para divertirse un rato con la familia con los hijos con los amigos para estas fechas entre la última semana de octubre a la primera semana de noviembre están estos tradicionales puestos de alfiñiques en nuestra ciudad en todo méxico bueno pues disfrutemos y sigamos con el recorrido de estos tradicionales puestos de alfiñiques la segunda semana de octubre a la primera semana de octubre a la segunda semana de octubre a la ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí como pueden ver, ya comenzaron a aplicar el color, porque ya van a empezar a hacer las figuritas. En esta ocasión, ellos están optando por hacer figuritas de frutitas. Entonces, conforme vayas tú haciendo un alfiñique, depende la figura que tú escojas o el diseñito, ahí le vas a ir agregando el color de pintura que requiera cada detalle. Déjenme decirles que es una manualidad tan divertida y entretenida a la vez. Eso sí, termina el área toda sucia, pintura donde quiera, azúcar donde quiera. Pero vale la pena. Vale la pena porque se entretienen tanto y pues uno pasa un rato agradable con los niños. Y pues vale la pena que se estén ahí todos llenando de pintura, pero de hecho esta experiencia no la habían vivido. Es primera vez que ellos están haciendo alfiñiques y pues están conociendo lo que es la tradición mexicana de los alfiñiques también. Bueno gente bonita, pues espero que hayan pasado un rato agradable junto con nosotros al ver este video, que se hayan entretenido un ratito tan siquiera. Los invito a que se suscriban a mi canal, los invito, si es de su agrado regálenme un like también. Muchas gracias por estar aquí, por habernos visto, Diosito los bendiga enormemente y te invito una vez más a que formes parte de mi mundo, todo el mundo de Breeze and Vlogs para ir dejando huellitas en este mundo divertido y maravilloso que es YouTube. Bueno chicos y chicas llegamos al final del video, gracias mucho por nuestro video, aquí tengo mis alfiñiques, aquí tengo mis uvas, una fresa, una naranja, un candy corn de Halloween de los dulces, tenemos una banana, un habanero y un chile verde. Ay que curiosos, gracias chicos y chicas por ver este video, así quedan mis cosas, alfiñiques, mi limón, mi pizza de watermelon, rebanada de sandía, esta es un quesito, un jitomate, una roca, un lemon, lo que usamos hoy para el video, kenño, blueberry, suacama, aguacate, y este es un pan, un pan, un pan, pero enséñales tu limón que le pusiste un sticker como el limón. Ay que curiosos, que bonitos sus alfiñiques, felicidades por sus alfiñiques, les quedaron bonitos y curiosos. Bye. Mamá mía, ya es como picante Ah, qué chiste, porque es de dulce, ¿verdad?